¿Cuándo en mi escuela llegaban a vacunar? Buenas tardes, niños Mocosos Hoy vinieron los médicos a vacunarlos, entonces van pasando en filita Y el que no se vacuna se me va reprobado para la casita ¿Bueno? ¡Hola, niños! A ver, a ver, ¿quién va primero? Las indecisas Ay, no, Roxana Pazos Ay, no, 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 mi hiperventilo El que se cree valiente Yo voy, chicas Gracias, Ricardo Venga, papito, respire profundo ¿Cómo te fue? Bien, no me dolió tanto Roxana Calamidad de Sánchez La chillona Ay, no me dio, me dio Ay, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, por favor, yo no quiero Ay, pase, mamita, no duele nada Ay, mamita, ve al tamaño de la vacuna, no duele nada A ver, mamita, respire profundo, vas a sentir un leve piquetito Ay, Jesucristo, hasta la mataron credo, ven, Señor triple o Ay, frío, me dio, te quedo,еры jamás Ay,복ame la Cré patula Ay, родita,ACT into My